Soleare, cantada y acompañada por Paco de Montilla, impresionada por el señor Regordosa en la fonda de Oriente en Córdoba. ¡Noven Romance! ¡Dicimos tu teo, alma mía! ¡Vamos, a cantar el hallazgo! ¡Está, jurónico! ¡Vamos, a cantar el hallazgo! ¡Vamos, a cantar el hallazgo! Si esta mañana a un bebé le estoy pidiendo que me quiera mi taje de ganao. A un bebé le estoy pidiendo que me quiera mi taje de ganao. Y nunca de la ley negué, y nunca de la ley negué. Yo te tengo tan presente como la primera va a ver. Y yo te tengo tan presente como la primera va a ver. Venga, venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades cristanas por paso, el de Montilla, en Córdoba. Venga, venga, vamos a verlo. Este es el breve, pronto. Con el gráfico. Ahora vas a ver cante verde al niño. Ahora vamos a ir a callarse ya, vamos. Vamos a ver cante verde al niño. Silencio. A ver cante verde al niño. Vamos a ver cante verde al niño. ¡Venga, vamos a ver cante verde al niño! Ahí del color de la elfa, ahí del color de la elfa, del belé, del limón, del belé, del limón. Así llevaba, así llevaba al bandito jaboneo la viejita, de con todo la acción, de con todo la acción. Ay, ay, que hace de rodillas, que ya viene Dios. Ay, que ya viene Dios a completar la poeta. Hola. Serrana, captada por Paco el de Montilla. Abre bien. Escucha, escucha. Un pasto llora, un pasto llora. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Un pecho de llora! ¡Pobrecito! ¡Un pecho de llora en la palera tierra! ¡Un pecho de llora! ¡Un pecho de llora, buscándose! ¡Un pecho de llora! Un paso de llorar, un paso de llorar, ay porque había perdido, ay porque había perdido. Un paso de llorar, un paso de llorar, un paso de llorar, ay porque había perdido, ay porque había perdido. Un paso de llorar, ay porque había perdido, ay porque había perdido, ay porque había perdido. Un paso de llorar, un paso de llorar, ay porque había perdido, ay porque había perdido. Un paso de llorar, ay porque había perdido. Un paso de llorar, un paso de llorar, ay porque había perdido. Un paso de llorar, un paso de llorar, ay porque había perdido. Un paso de llorar, un paso de llorar, ay porque había perdido, ay porque había perdido. Un paso de llorar, un paso de llorar, ay porque había perdido, ay porque había perdido. Un paso de llorar, un paso de llorar, ay porque había perdido. A pasearme en la playa, a caballo me monte, a pasearme en la playa, y me ha dicho mi marina, contigo la mía en paz, y contigo la mía en paz. Que el guatiel es el bocino, a donde te pongas no digas, que el guatiel es el bocino, a donde te pongas la cama, a la vea, y lo que ha hecho conmigo, hay tan malamente me pasa. A que me cueste la vida, no me privan de querer ti, a que me cueste la vida, no me privan de querer ti, y me junto a la muerte, en tu batalla tan festiva. Venga, venga, venga. Una rea que no me desculpa de ser triunfao, es no poder disfrutao, a ver si a cuando amateo. Siempre oigo una campanao, hay con el sonido pata, hasta lo ve gracia lo llava, cuando van a trabajaro. De todo ningún razón, señores de negro y fresco, de todo aquel que se muerto, que la hará caer paucino. ¡Ay, que vida de porquino, la vida es la cuerda de un beso!